Hace algunos días te contamos que el hijo de Octagón demandó laboralmente a TV Azteca y Exatlón, por el dinero que se le adeuda por su participación en el programa. En exclusiva para TV Notas, el joven luchador habló del proceso legal que llevan sus abogados, Alejandro Jiménez, Guillermo Becker y Antonio Barrios, mismos que ganaron la demanda de Octagón en contra de la AAA. ¿Por qué decidiste demandar al programa y la televisora? Nos dirigimos a ellos con las mejores intenciones, pero es momento en que no he recibido un solo centavo por parte de Exatlón y de TV Azteca y tengo que demandarlos porque son cómplices. Fui a trabajar, cumplí al 100% y ellos no cumplieron, lo único que quiero es que se me pague. Intentamos desde un principio arreglar bien las cosas y nos negaron siempre las llamadas, en un principio nos negaron hasta el contrato y muchas otras situaciones, la demanda se metió en septiembre, ya fue la primera audiencia y en enero es la segunda. Confío en las leyes y estoy seguro que todo va a estar de nuestra parte, se dijo que no querían pagarte porque la AAA quería cobrar los derechos del personaje, no tengo ningún problema con nadie, solo tengo problema con TV Azteca y Exatlón. Enseñamos toda la documentación, la demanda de mi papá, que además se me hace algo absurdo estar peleando un nombre que es de él ya se ganó el nombre y se ganó la demanda laboral. Mejor que se preocupen por pagarle a mi papá en vez de estar molestando y metiendo el pie, tengo entendido que solamente a ti te adeudan tu participación, yo no recibí un solo peso, todos mis compañeros ya cobraron, menos yo. Cuando yo cumplí mi programa al 100%, cumplí como trabajador y me arriesgué físicamente. Estoy molesto, pero confío en las leyes, creo que todo mundo se dio cuenta que me dieron la espalda, por qué cantidad estás demandando, cuánto te tienen que pagar cada quien se arregló. Diferente, estuve 22 semanas, son las que me tienen que pagar hasta el momento, nunca me dieron nada, ni anticipo, y dijeron que me iban a pagar terminando el programa. Terminó el programa, pasó esta situación y se hacen los tontos, lo único que queremos es recibir nuestro dinero, que es una cantidad considerable. Cuando salí del programa me di cuenta que también les di muchísimo rating y como lo he dicho, no gané el premio pero gané el cariño de mucha gente. ¿Crees que participar en Hexatlón te dio más popularidad? Quedaron secuelas de las lesiones que sufriste, Hexatlón o TV Azteca se han hecho cargo de las lesiones que sufriste, no he recibido ninguna ayuda en cuanto a mis terapias. Tuve que ir al psicólogo también porque después del programa salí como ido, todo se pagó de mi bolsa y de bolsa de mi papá. Si no se preocuparon por mi integridad física, mucho menos por pagarme. De la rodilla salí bastante lesionado y siempre me quejé del desgarre, ellos pensaban que me estaba haciendo tonto, pero hubo un momento en que ya no aguantaba. Finalmente me atendieron, me hicieron una centrifugación porque era grande el desgarre y me hicieron una resonancia magnética en la rodilla. ¿Alguna vez reclamaste porque estabas muy lesionado de la rodilla? Qué casualidad que cuando voy a salir del programa, estando en República Dominicana, me dice uno de los doctores, chequeite la rodilla, no está mal pero tampoco está muy bien, porque no me lo dijeron desde un principio, cuando yo me estaba quejando del dolor. ¿Has seguido con los problemas de la rodilla y el desgarre? Cuando salgo del programa fui con el doctor Juan Valles que es el traumatólogo que nos atiende, me revisó el femoral y me dijo que, si hubiera estado una semana más en ese programa, hubiera tenido que ser intervenido quirúrgicamente para drenar toda la sangre, y eso es bastante delicado. Fueron seis meses de estar sufriendo físicamente, yo tenía que pelear por un descanso, por una cama y hasta por comida, no tienes miedo de que después de demandar a TV Azteca, sigas siendo vetado, octagón. Como, que o tu demanda contra AAA, que quería cobrar a TV Azteca por la participación de tu hijo en Hexatlón, yo tengo los derechos del nombre, yo le puedo dar el nombre a quien yo quiera. No tenemos ningún problema porque yo soy el dueño del nombre, mi hijo firmó contrato como persona física, no como el hijo de octagón, nos vamos a las últimas consecuencias y hasta donde tope. Es momento que se den cuenta que, si se puede demandar, así sea un monstruo de empresa, no hay enemigo pequeño, y nosotros lo vamos a demostrar, concluyó.